saber qué presión capilar pulmonar tiene y qué resistencia vascular pulmonar tiene. Eso es lo que nos va a dar el patrón o nos va a dar la caracterización de la hipertensión arterial pulmonar. Muy bien, y cuando uno habla de hipertensión arterial pulmonar asociada a esa enfermedad del tejido conectivo, hay tres escenarios que son los más comunes. Las asociadas a la epidermia, las asociadas a esa enfermedad mix al tejido conectivo, las asociadas a lupus, que ya hablábamos un poco la semana pasada y que vamos a hacer dos palabras durante esta presentación. Esto es lo más común que se ve en los pacientes en el Reino Unido y Estados Unidos. Se ha dicho históricamente que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar y esclerodermia tienen peor pronóstico que otros pacientes con enfermedad del tejido conectivo, que es una causa muy importante de los pacientes con esclerodermia. Pero lo que es importante tener en cuenta es que siempre hay que excluir otras causas de hipertensión pulmonar. Hay que excluir la enfermedad venoclusiva, y vamos a hablar por qué es importante esto, la enfermedad cardíaca izquierda, y por eso es importante el cateterismo cardíaco, porque la esterodermia puede afectar el ventrículo izquierdo en forma de insuficiencia cardíaca con función sistólica normal, y todo aquello que tenga enfermedad de incertidio pulmonar, ya que el compromiso pulmonar puede dar también hipertensión pulmonar y tenemos que definir eso. Y actualmente la selección de los pacientes con hipertensión arterial en enfermedad del tejido conectivo se centra en los pacientes que tienen esclerodermia. Muy bien, como dijimos ya la semana pasada, los pacientes que tienen esclerodermia tienen un comportamiento totalmente distinto a los que tienen lupus. La sobrevida de los pacientes con lupus y hipertensión pulmonar es completamente distinta a los pacientes que tienen esclerodermia y hipertensión pulmonar. Por eso es importante, cuando un paciente tiene enfermedad del tejido conectivo y tiene hipertensión pulmonar, terminar de definir realmente qué enfermedad del tejido conectivo tiene o si es posible tratar de definir lo mejor posible, ya que estos pacientes con lupus van a tener un curso distinto y un tratamiento distinto. Y como dijimos la semana pasada, principalmente porque los pacientes con lupus y enfermedad del tejido conectivo tienen distinto tratamiento porque algunos de estos pacientes responden a la inmunosupresión y como yo le mostré la semana pasada en el gráfico original, y este es un gráfico que hice yo, los pacientes pueden recibir totalmente inmunosupresor con corticoides y ciclofofamida. En cambio, los pacientes que tienen esclerodermia nunca van a responder a inmunosupresor. Aunque en últimos reportes hay algunos pacientes con lupus, con esclerodermia, pero eso es anecdótico y no lo voy a tratar en esta presentación, hay ciertos pacientes con esclerodermia que tienen alguna mejoría frente a algunos tratamientos específicos. Muy bien. Sabemos que la hipertensión arterial pulmonar es una complicación frecuente en la esclerodermia, habitualmente le informan que está entre el rango entre el 3.6 y el 32% de los pacientes con esclerodermia. La prevalencia estimada más o menos fue del 13% y cuando la esclerodermia dura más de 3 años y la infusión es menos de 60%, la prevalencia es de casi 20%. La diferencia entre estos estudios es principalmente debido a la presencia o no de cateterismo, ya que como vimos, el diagnóstico de hipertensión pulmonar se hace principalmente por cateterismo. Y como vemos que históricamente se ha informado que los pacientes tienen peor sobrevida. Si uno ve los datos del registro RIVIL, que es el registro de hipertensión pulmonar de Estados Unidos, los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar idiopática tienen una sobrevida más o menos de 60% a 7 años. En cambio, los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar asociadas a enfermedades de geoconectivo tienen 60% a 2 años y medio. Entonces, claramente, hay algo que está pasando, hay algo que hace que estos pacientes tengan peor sobrevida que la hipertensión arterial pulmonar idiopática pese a que están en el mismo mecanismo fisiopatológico que es el grupo 1. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos pacientes? Primero, lo que se sabe es que claramente el screening permite la detección temprana en los pacientes con esclerodermia. Cuando uno hace screening, y este es uno de los primeros trabajos de Inver y Hayulá del 2011, uno hace screening a una cohorte que tiene esclerodermia, uno encuentra que los pacientes que en la práctica rutina, buscando los síntomas, isneas o a la derecha, uno diagnostica a la mayoría de los pacientes en clases funcionales elevadas, 3 y 4. En cambio, si uno busca en forma rutinaria, hipertensión pulmonar a través de un ecocardiograma, estos pacientes tienen el 50% de la diagnóstica en clase funcional 1, 2. ¿Y por qué es importante diagnosticarlas en fases tempranas? Porque claramente, claramente el diagnóstico en práctica de screening tiene mucha mejor sobrevida que los pacientes que son diagnosticados en forma sintomática. La pregunta de esto es si esto no tiene un sesgo de diagnóstico. Claramente, si un paciente se lo encuentra cuando la enfermedad está mucho menos avanzada, y seguramente ese paciente va a tener más sobrevida hasta que avance que un paciente que ya la enfermedad evolucionó en el tiempo, claramente va a tener menos sobrevida. Es decir, un sesgo de diagnóstico. El problema de lo que se cree es que en realidad la hipertensión arterial pulmonar es muy importante evitar la remodelación vascular pulmonar. O sea, cuanto antes se los comienza a tratar, uno hace que la pendiente de deterioro sea mucho menor que los pacientes que ya han venido deteriorando porque tienen una pendiente de deterioro mucho más elevada. ¿Y también por qué es importante? Porque lo que se ha encontrado es que en los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar asociada a esclerodermia, hay ciertos cambios que son compatibles con la enfermedad venoclusiva. ¿Y qué es la enfermedad venoclusiva? La enfermedad venoclusiva es un tipo de hipertensión arterial pulmonar que no solamente compromete el lecho vascular precapilar, sino que también compromete las vénulas a nivel poscapilar. Y esto hace que su respuesta a tratamiento específico sea mucho menos efectivo y que además, cuando uno le dé tratamiento específico, desarrollen edema agudo de pulmón y suficiencia respiratoria y que no tengan buena respuesta al tratamiento habitual que es el tratamiento con bloqueantes de la endotelina, bloqueantes, digamos, inhibidores del GMP cíclico o del GMP cíclico. Hola, ¿no? Buen día, ¿cómo hará? Bienvenidos. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Que también es el grupo de París. Ellos encontraron que había un grupo de pacientes que tenían esclerodermia con hipertensión precapilar, otros que tenían esclerodermia sin enfermedad hipertensal o hipertensión arterial pulmonar, que encontraron que pueden llegar a tener ciertos cambios de enfermedad vascular venoclusiva. ¿Y cuáles son los cambios de enfermedad venoclusiva? Esta es la hipertensión patológica. Son cambios tomográficos. Este tipo de líneas septales que se ven a nivel de los septos en las bases pulmonares, ¿está bien? Esto no es árbol en brote, sino estos son edema a nivel septal. La aparición de vidrio esmerilado central, la aparición de estos nodulillos centrilobulillares y la aparición de derrame pleural, derrame pericárdico y la aparición de adenopatías retrocabo precarinales. Están todos hablando de que estos pacientes tienen algún componente que no solamente es precapilar, sino tienen un componente poscapilar. Si uno lo ve en un paciente que tiene 85 años y disfunción sistólica, uno piensa que tiene insuficiencia cardíaca. O sea, son cambios tomográficos de insuficiencia cardíaca en un paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar. Entonces, cuando uno ve si los pacientes que tienen esclerodermia, tienen algunos cambios de enfermedad venooclusiva que son lo que ya mostré, linfadenopatías tracheobronquiales, virios meridados centrolobulillar, líneas septales, uno ve que claramente los pacientes, hay un porcentaje de pacientes que tiene este tipo de cambios en su tomografía computada que tienen esclerodermia, hipertensión arterial pulmonar y además tienen estos cambios. Y cuando uno ve cuál es la evolución de estos pacientes, uno ve que la mayoría de los pacientes que tienen más de dos signos enfermedad venooclusiva, tienen peor clase funcional que los pacientes que no tienen cambios venooclusivos, que tienen una peor PO2, que tienen una presión arterial pulmonar más elevada y lo que es peor que hacen edema de pulmón, o sea, deterioro de la función respiratoria con un tratamiento específico. y cuando uno lo ve en la línea de sobrevivir, uno ve que los pacientes que no tienen signos tomográficos de enfermedad venooclusiva tienen mucha peor evolución que los que tienen signos tomográficos de enfermedad venooclusiva. O sea, que la evolución de la esclerodermia en el árbol vascular pulmonar lo lleva a una enfermedad de precapilar a una enfermedad también postcapilar con desarrollo de los carácter venooclusiva. Eso podría explicar la mala evolución de los pacientes con esclerodermia ha dejado su libre evolución y por qué es tan importante el desarrollo con la detección temprana y el tratamiento temprana. ¿Y esto cómo se ha visto? Se ha visto que en realidad los pacientes que tienen esclerodermia y hipertensión pulmonar y uno los trata tienen un curso evolutivo mucho mejor que lo reportado en las cortes o en los grupos de registro. Cuando hay un estudio que se ve que la hipertensión anterapumal explica el 52% de las muestras y que claramente cuando uno comienza a diagnosticarlos en forma temprana estos pacientes se les va a tener una mucha mejor evolución. Por lo cual no queda claro que hay que buscarlo que hay que hacer screening que se recomienda un ecocariograma en reposo como prueba de detección en los ambientes asintomáticos y cada uno de los pacientes debe ser evaluado anualmente en la búsqueda de hipertensión arterial. ¿Y qué formas tenemos? Tenemos el algoritmo de TEC en el cual tenemos una app que fue lanzada por el laboratorio que funciona en el TEC en la cual nos pide que haya un paso 1 que sea invenible de FBC y de LCO las telanxistases si están presentes si están presentes el tipo de si tiene anticuerpos anticentroméricos el tipo de BNP el ácido úrico y si tiene desviaciones en la radiografía en el ecocariograma. Eso nos permite calcular el riesgo y si el riesgo está elevado nos pide un eco y el eco nos va a pedir el área de la aurícula derecha la velocidad de rebugitación y eso nos va a decir si tiene o no tiene recomendación de cateterismo derecho. Hay distintos algoritmos está el de TEC está también el australiano pero todos se basan principalmente en los signos síntomas el eco y el BNP. Cualquiera que sea eso es importante pero el concepto es que hay que hacer screening. Muy bien entonces ¿Cuál es la historia natural de la hipertensión arterial pulmonar? Y este es el punto más importante. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad de remodelación vascular pulmonar y durante su curso evolutivo va a haber un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Esto va a ser que hay una fase preclínica una fase sintomática estable y una fase progresiva de quimilante. La presión de la arteria pulmonar inicialmente sube y luego se mantiene estable nunca sube a valores más de 120 de sistólica más de 60 70 de media no puede subir más de eso. Este aumento de la resistencia vascular pulmonar lo que hace es que el volumen minuto cardíaco en ejercicio comienza a declinar a medida que va aumentando la resistencia vascular pulmonar. ¿Está bien? Por lo cual lo que vemos es que lo primero que aparece es el síntoma esfuerzo. Y lo que va a pasar es que el volumen minuto cardíaco en reposo se mantiene estable hasta que la enfermedad se hace clínica asintomática y cuando es progresiva declinante cae el volumen minuto. Por lo cual el volumen minuto tiene mucha importancia en la enfermedad vascular pulmonar en la predicción de los riesgos y la mortalidad de la enfermedad vascular pulmonar. Y eso ya nos lo demostró Nickel que es del grupo de Hannover en el grupo en el 2012 donde ellos encontraron que en realidad todos los pacientes que tenían ciertas características no eran las características basales de importancia para saber qué pronóstico tienen los pacientes con hipertensión pulmonar sino que la evolución en el tiempo con el tratamiento. Ellos encontraron que la clase funcional según la HOMOS el índice cardíaco la saturación venosa mixta y el NT pro-BMP eran factores pronósticos tanto a nivel basal y esta es la línea llena como a nivel post-tratamiento y entonces qué quiere decir qué muestran estos gráficos muestra que si estos pacientes tenían clase funcional 1 o 2 al comienzo o luego del tratamiento tenían el mismo curso evolutivo si el paciente tenía un índice cardíaco bueno al comienzo o post-tratamiento tenían muy buena evolución clínica si el NT pro-BMP era bajo o si la saturación venosa mixta era bajo. A partir de estas observaciones a partir de estas observaciones que ciertos índices cardíacos predecían buena evolución que la clase funcional tenía buena evolución que la saturación venosa mixta y el NT pro-BMP predecían evolución la Sociedad Europea de Cardiología hizo lo que digamos diagramó este semáforo donde podemos ver cómo evaluamos el riesgo de muerte en la hipertensión pulmonar donde tenemos tres áreas el área verde que es la de bajo riesgo menos del 5% de mortalidad anual el área intermedia es que de 5 a 10 y de alto riesgo más del 10% entonces vemos que si el paciente tiene signo de falla derecha claramente tiene alto riesgo si tiene ausente puede ser riesgo medio o bajo si tiene progresión de los síntomas lenta o rápida si tiene síncope claramente el síncope es un factor es un signo de alto riesgo la clase funcional clase funcional 3 es de riesgo intermedio y 4 es de alto riesgo la cantidad de metros recorridos en la prueba de marcha de 6 minutos en los 440 metros el valor más importante a recordar ya que si camina más de 440 metros este paciente va a estar de bajo riesgo la prueba de ejercicio cardiopulmonar la verdad que es un estudio poco hecho en nuestro medio pero más hecho en los medios europeos donde claramente demuestra cierta sobrevida los niveles de NT-PRO-BNP que son muy útiles y esto lo vamos a ver más adelante qué pasa con el ecocardiograma el área de la aurícula derecha o el derrame pericárdico y los hemoinambios el tener más de 2.5 de índice cardíaco y el tener más de una saturación venosa mixta más del 65% son valores de bajo riesgo para la progresión siendo un índice cardíaco entre 2 y 4 de riesgo moderado y menos de 2 un riesgo elevado entonces este semáforo la verdad que es muy lindo marca claramente la cierta cierta seguridad para el médico pero la pregunta que el problema fue que este semáforo es valores de distintos estudios aislados pero qué es lo que pasó del 2015 a la fecha el grupo de París que tiene probablemente la base de datos más importante de hipertensión arterial pulmonar tomó pacientes que tenían hipertensión arterial pulmonar que estaban de grupo 1 pacientes que tenían hipertensión arterial pulmonar idiopática por anorexígenos o familiar y buscaron 5 valores de bajo riesgo que tengan clase funcional 1 o 2 que tengan prueba de marcha de más de 400 metros que tengan presión de aurícula derecha por menor de 4 centímetros de agua que tengan un índice cardíaco por arriba de 2.5 y que tengan un BNP menor a 50 o un NT pro BNP por debajo de 3 y ellos quisieron ver bueno veamos nuestros pacientes si tienen estos 5 valores de bajo riesgo ¿cómo les va? ellos encontraron que si los pacientes ¿cuántos pacientes tenían estos valores? los 4 criterios de bajo riesgo no incluyeron BNP en el primer análisis solamente el 6% a nivel inicial tuvieron estos valores y el 17% todos los pacientes los tuvieron en la revaluación o sea post tratamiento bajando 0.0 criterio 25% al comienzo de la enfermedad por lo cual eran cero y lo que vieron ellos es que claramente cuando uno los ve a nivel basal cuando hacen análisis univariado el único factor predictivo de baja mortalidad fue caminar más de 440 metros esto es a nivel basal ahora ¿qué pasó a la revaluación? cuando uno ve cuáles son los valores predictivos de bajo riesgo en la revaluación del paciente que probablemente sea lo importante o sea cómo ha respondido este paciente al tratamiento uno encuentra que tener clase funcional 1 o 2 tener más de 440 metros de prueba de marcha de 6 minutos tener una presión de aurícula derecha de menos de 8 y un índice cardíaco más de 5 son los 3 independientemente valores de buena evolución en los pacientes que tienen hipertensión a la revaluación y uno lo puede ver de esta forma en la evaluación inicial pero las líneas se separan mucho más cuando luego de 3 meses de tratamiento uno repite los marcadores de bajo riesgo y uno puede predecir que si uno tiene 3 o 4 criterios tiene una sobrevida a 5 años que está por arriba del 80% lo cual sería casi ideal en un paciente que tiene hipertensión a la revaluación lo mismo pasa ¿qué hacemos si sacamos estos valores que son invasivos presión de aurícula derecha y índice cardíaco ¿qué pasa si sacamos estos valores invasivos? o sea ¿podemos evitar el cateterismo cardíaco derecho? ¿podemos excluirlo? si lo sacamos y le agregamos el BNP claramente el BNP también es marcador estadísticamente significativo en los análisis de bajo riesgo y esto es importante porque si un paciente está en clase funcional 1 o 2 le hacemos una prueba de marcha caminamos de 440 metros y tiene un BNP por debajo de 50 o un NT pro BNP por debajo de 300 claramente si tiene 2 de 3 o 3 claramente nos predice una sobrevida a 5 años con exceso del 80% de sobrevida por lo cual son los valores que uno quiere tener de un paciente que tiene tratamiento con hipertensión arterial pulmón muy bien estos fueron los que tomaron la gente de París la gente de el grupo de Marius Hepper también buscó factores de bajo riesgo riesgo intermedio y riesgo alto y buscaron lo mismo clase funcional prueba de marcha de 6 minutos BNP presión y en vez de ponerle si lo adquirían de bajo riesgo tomaban un punto si era de bajo riesgo dos puntos si era de riesgo intermedio tres puntos si era de alto riesgo y con ello construyeron tres grupos y lo digamos sumaron cada uno de los valores lo dividieron por cuántos valores tuvieron y encontraron tres grupos los pacientes que tienen baja sobrevida alguna sobrevida sobrevida intermedia y sobrevida baja pero lo que fue importante de este grupo y me voy a remarcarlo es que el 22% de esta cohorte tenía enfermedad de tejido conectivo no así la cohorte de París por lo cual ya encontramos que podemos tener cierta valorización del riesgo de progresión incluyendo los pacientes que tienen enfermedad de tejido con esto muy bien entonces ¿cómo es nuestro semáforo? ¿cómo es el tratamiento de un paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar? si tiene un paciente que está virgen de tratamiento uno lo tiene que enviar a un centro de hipertensión pulmonar de referencia le tiene que pedir las medidas generales de soporte ver si es hipoxémico tratar la falla cardíaca derecha si es mujer un doble método anticonceptivo el uso racional de los diuréticos medidas sobre aconsejarlo sobre consejo genético familiar uno le va a hacer una prueba de vasoreactividad solamente a los que tienen hipertensión arterial pulmonar idiopática hipertensión arterial pulmonar editaria o hipertensión arterial pulmonar asociada a drogas ya que son las únicas que tienen posibilidad de mejorar y ninguna enfermedad de tejido conectivo va a responder a bloqueantes cálcicos a nivel prolongado por lo cual directamente ya las recomendaciones de NISA piden solamente que tengan pruebas de vasoreactividad aquellos que tienen este tipo de estas tres tipos de hipertensión arterial pulmonar y uno lo estratifica tiene un riesgo bajo tiene riesgo intermedio o tiene riesgo alto si el riesgo es bajo o intermedio el paciente va a iniciar con tratamiento dual desde el comienzo es raro que uno use monoterapia solamente hay excepciones de monoterapia por ejemplo en hipertensión porto pulmonar algunas colagenopatías intolerancia algunos fármacos pero hoy en día el tratamiento estándar es el tratamiento dual de inicio si este paciente tiene alto riesgo va a iniciar tratamiento combinado incluyendo una protagranina una venosa probablemente tres drogas de inicio y si tiene alto riesgo además de iniciar tres drogas de inicio tiene que ser enviado a evaluación de tratamiento pulmonar una vez que tiene riesgo bajo o intermedio y inicio del tratamiento dual tiene que ser revaluado si el riesgo es bajo va a seguir va a seguir controlándose si es riesgo intermedio o alto va a tener que aumentar la terapia si el riesgo es alto va a evaluación de trasplante y así sucesivamente ¿Qué es lo importante de esto? La evaluación del riesgo es permanente evaluamos el riesgo al comienzo y evaluamos el riesgo en forma rutinaria cada vez que vemos al paciente y para evaluar el riesgo actualmente no necesitamos utilizar métodos invasivos solamente con métodos no invasivos podemos controlar nuestro paciente entonces la estratificación de riesgo simplificada que fue recomendada por NISA en el 2018 habla de bajo riesgo menos del 5% riesgo intermedio entre 5 de 10 y alto riesgo más del 10% de mortalidad anual clase funcional 1-2 bajo riesgo más de 440 metros en la prueba de marcha de 6 minutos bajo riesgo NT pro BNP o BNP bajo riesgo presión de aurícula derecha menos de 8 índice cardíaco más de 2.5 bajo riesgo entonces un paciente que viene a consultorio para evaluación uno puede decir si el paciente está en clase funcional 1-2 y tiene más de 440 metros en la prueba de marcha de 6 minutos si tiene un BNP por debajo de 300 estamos tranquilos que ese paciente tiene un bajo riesgo de mortalidad en el año subsecuente y tiene una sobrevida 5 años si se mantiene siempre en ese nivel entonces hablamos de bajo riesgo los 3 criterios de bajo riesgo hablamos de alto riesgo dos criterios de alto riesgo incluyendo insuficiencia cardíaca y insuficiencia venosa mixta y sin factores de bajo riesgo y esto me hace recordar que en realidad si el paciente no cumple con alguno de los criterios de bajo riesgo el BNP la prueba de marcha la clase funcional claramente le vamos a indicar un cateterismo para ver cómo está hemodinámicamente ese paciente muy bien pero este tipo de evaluación que se hizo solamente en los pacientes que tenían hipertensión arterial pulmonar idiopática también está validado para los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar asociada a esclerodermia y esto lo hizo Jason Weatherall que estuvo trabajando en París y vio que lo mismo encontró que los pacientes que tenían clase funcional 1 o 2 fueron de marcha de más de 440 metros presión de aurícula derecha disminuida de un índice cardíaco por debajo por arriba de 2.5 si uno tiene estos 4 criterios la sobrevida es excelente y si en el seguimiento pasa lo mismo la sobrevida es excelente por lo cual podemos extrapolar que muchos de los hallazgos encontrados en la corte hipertensión arterial grupo 1 idiopática asociada a drogas o hereditaria es extrapolable a los pacientes que tienen esclerodermia muy bien sabemos que estos pacientes pueden progresar y más del 40% de los pacientes que tienen esclerodermia con diagnóstico precoz van a tener progresión dentro del año de seguimiento los pacientes tienen es digamos es muy importante iniciarlo y es muy importante monitorearlo en forma frecuente ahora qué pasa con los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar se comportan distintos a las drogas no los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar asociada a esclerodermia tienen la misma evolución que los pacientes que tienen yun congénico o enfermedad pulmonar hipertensión pulmonar idiopática tienen la misma evolución tanto en el estudio Serafin que evaluó la eficacia del macitentán con otras drogas o en el estudio Ambition que evaluó la combinación de dos drogas de Tadalafilo y Ambricentán no hubo diferencias en la evolución ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad todos se comportan en forma similar pese a que estos grupos de estos trials fueron mixtos Es más cuando uno controla los pacientes en el estudio Griffon los pacientes que tienen esclerodermia o lupus uno ve que el agregado de una tercera droga a un paciente que ya venía con tratamiento uno les agrega Selexipac estos pacientes tienen menor tasa de progresión que los pacientes que se les agrega placebo y ese efecto fue consistente tanto en la esclerodermia como en el lupus por lo cual claramente las drogas son igual de efectivas a nivel de estos grupos poblacionales Entonces lo que estamos viendo es que también los pacientes que tienen hipertensión arterial como una idiopática esclerodermia tienen el mismo curso evolutivo en el estudio Opus que evaluó la eficacia del masitentán en estos grupos poblacionales Por lo cual lo que sabemos es que los pacientes que todos los pacientes con esclerodermia tienen que ser evaluados anualmente en búsqueda de hipertensión arterial pulmonar que el comienzo temprano demostró una mejoría en los resultados a largo plazo que las formas de screening pueden usarse cualquier forma de screening y el sector simposio mundial respalda el uso del DETEC que una vez diagnosticados deben ser estratificados en riesgo de mortalidad a nivel basal y regularmente en el seguimiento que el tratamiento combinado inicial o secuencial temprano mejora los resultados y que el tratamiento secuencial es posible en la hipertensión arterial pulmonar asociada a este DETEC Bueno espero no haber ido muy rápido y espero que hayan podido aprovechar la presentación Juan Mariano muchísimas gracias buenísima la charla No sé si hay alguna pregunta de todo de alguien de los que estuve escuchando ¿Alguien quiere hacer una pregunta o un comentario? Tantoja el micrófono apagado buenísimo para evitar las preguntas Diana buen día Buen día no en realidad le iba a agradecer porque me pareció excelente y si fuiste muy rápido Mariano pero bueno vamos a tratar de desglosarla después Lo que pasa que clavé 40 minutos de las y cuarto a las menos 5 tienen 40 minutos se corta el zoom y sonamos Me pareció excelente el concepto de enfermedad venooclusiva en la esclerodermia y bueno que esto marca mal pronóstico creo que este tema es muy importante tenerlo presente también si bien nosotros pedimos sistemáticamente o debemos pedir sistemáticamente en todas las esclerodermias sobre todo las epidermias limitadas el ecocardio para ver el tema si tienen o no hipertensión pulmonar muchas veces nos genera dudas el nivel de la hipertensión pulmonar y cuando uno debe definir un cateterismo así que todos estos elementos que nos aportaste me parece que es interesantísimo y es como para poder mirarlo detenidamente así que muchísimas gracias hay una cosa que es importante en realidad habitualmente uno asocia que tiene la hipertensión arterial pulmonar asociada a esclerodermia limitada es la que más tiene hipertensión arterial pulmonar en realidad cuando uno ve la incidencia uno encuentra que tanto la limitada como la difusa las dos pueden tener hipertensión y tienen la misma incidencia de hipertensión arterial pulmonar y lo que es peor es que también hay mucha incidencia de hipertensión arterial pulmonar poscapilar qué quiere decir esto que estoy buscando ahora mientras estoy hablando los gráficos que lo tenía en otra presentación y que no los quise poner en esta ¿por qué es importante esto? porque en realidad el cateterismo es fundamental porque nos permite saber si en realidad este paciente va a tener compromiso precapilar o poscapilar y para saber si tenemos que tratar el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo si tiene disfunción diastólica o no qué es lo que está complicando al paciente porque claramente si tratamos si pensamos que tiene hipertensión arterial pulmonar y lo que tiene es alteración de la bueno ahora no encuentro la situación que estaba buscando si uno está tratando hipertensión arterial pulmonar con una endotelina pero lo que el paciente necesita son más diuréticos y un beta bloqueante porque tiene insuficiencia cardíaca con función ventricular normal es importante por eso es muy importante medir la wedge por eso es importante el set invasivos cuando uno va a diagnosticar para saber de dónde empieza uno y después hay que pensar que estos pacientes que tienen escludermia no solamente tienen hipertensión arterial pulmonar grupo 1 pueden tener grupo 2 por presión capilar por falla del ventrículo izquierdo pueden tener enfermedad intersticial por lo cual puede estar asociada en el grupo 3 pueden tener enfermedad tromboembólica y pueden tener multifactorial porque tienen alguna otra enfermedad sistémica por lo cual no dejarse pensar que todos son iguales y hay que excluir el resto de las causas que pueden llegar a tener hipertensión arterial pulmonar en los pacientes cuando se puede dar pero a mi lo que me llama me parece fundamental es el concepto de siempre se buscó por qué les iba peor a los pacientes que tienen no no solamente que me parece que lo de poder detectar con este esquema de cuatro criterios que tienen una muy buena sobrevida de bajo riesgo creo que nosotros podemos llegar hasta ahí o un poquito antes de esto y creo que lo importante es poder derivarlos a tiempo me parece que eso es una de las cosas bueno eso es fundamental porque en realidad a los pacientes digamos hay que tratarlos y además de tratarlos hay que seguirlos y seguir el curso evolutivo por lo cual no solamente es iniciar el tratamiento porque uno inicia el tratamiento y uno después ese tratamiento lo va reevaluando a ver cómo estuvo ese paciente y cómo está porque hay pacientes que están estables en el tiempo y de repente comienzan a deteriorarse en forma paulatina perdón esto es lo que estaba buscando perdón voy a tratar de compartir la pantalla ahora ¿están viendo la presentación? no ahí va ahí está perdón ahí está esta es la incidencia en el estudio itinerario de Scledormi de Hayula en el 2009 pero que encontraron que digamos que mi punto es que no todo es hipertensión arterial pulmonar ellos encontraron que hipertensión pulmonar tenían 1.3 cada 100 pacientes año pero cuando vieron la incidencia que en la difusa y en la limitada tenían la misma cantidad de hipertensión arterial pulmonar probablemente en la difusa sea secundario a enfermedad parenquimatosa y había la misma incidencia de hipertensión arterial pulmonar que hipertensión poscapilar ¿qué quiere decir esto? que es importante siempre excluir la enfermedad poscapilar en la hipertensión pulmonar de los pacientes que tienen esclerodermi porque no todo es enfermedad por remodelación vascular pulmonar que si no puede haber también difusión sistólica a veces oculta para estos pacientes que tienen esclerodermi no sé si fui más o menos claro en el concepto sí muy muy claro creo que ya en parte sabemos que tenemos que buscarlo en todos los pacientes con esclerodermia como también tenemos que buscar la enfermedad pulmonar que antes se decía que era patognomónica y casi exclusiva de la difusa que tenemos que buscarlo en las dos pero creo que es muy importante derivar y iniciar el tratamiento precozmente por los datos que vos estás dando y hacer el seguimiento porque la verdad que es un problema muy serio todo lo de la esclerodermia en general las opciones terapéuticas son complejas la derivación temprana me parece que va a ser que es un poco el objetivo también de compartir de que nos puedas brindar todas estas cosas Mariano sí desde el punto de vista del reumatólogo es importante tener en cuenta que el screening es fundamental después el tratamiento inicial o el seguimiento puede estar en cambio de ellos pero claramente siempre es importante derivar para el seguimiento a largo plazo y ver qué opciones tienen porque claramente la mayoría de los estudios comerciales se hace con las drogas de oral pero en realidad las drogas más efectivas son las drogas endovenosas que tienen una complejidad distinta los pacientes que si uno va al Kremlin en París la verdad que los pacientes que están con bombas de infusión de poprotenol tienen una evolución bárbara y tienen un manejo espectacular en nuestro medio es muy complejo pero claramente se puede hacer y hemos tenido pacientes con bombas que han evolucionado de forma fantástica hasta que tienen curso evolutivo malo por algún otro motivo pero claramente las drogas bioral las inhibidoras de endotelina o el tadalafilo son drogas de inicio son las drogas probablemente el caballito de batalla pero no se acaba ahí el tratamiento sino hay algo más que se le puede ofrecer a los pacientes que tienen muy buen curso evolutivo y son las drogas más poderosas las que no están inicialmente bueno alguna otra pregunta si no ya vamos cerrando Mariano muchísimas gracias y muy buena la presentación les mando un abrazo enorme y nos vemos mañana nos vemos mañana puntual Mariano disculpa vale un abrazo gracias chau 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 chau